Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera De libras de cadera no es cadera, tú las que me gozan por eso que me muera De bien buena tos eres bien buena, de bien buena tos eres bien buena De a mi amor que tos eres bien buena, a veces una botella de Coca-Cola ¡Son los cuerpos! ¡Son los cuerpos! Levanta la mano si estás bien buena, arriba la mano si estás bien buena De bien buena tos eres bien buena, bien buena tos eres bien buena De bien buena tos eres bien buena, de bien buena tos eres bien buena De a mi amor que tos eres bien buena, a veces una botella de Coca-Cola Y ahora necesito mover la cadera, apura cadera Cuando mueves tus caderas Que ponen atención Son todos tus besos Lleno de puro amor De contigo necesito que me des todo tu olvido Déjame lo que yo quiero Déjame tu vida entera Déjame lo que tú quieras Cuando mueves tus caderas Que ponen atención Son todos tus besos Que no te apuro amor Amorecito Toma mi cuerpo Estoy muriendo A ver el amor Y ahora vamos a bailar Solo Yo traigo una negra que la sablo Que la sablo Está bailando Que la sablo Está gozando Que la sablo Está bailando Yo traigo una negra que la sablo Está bailando Está bailando Que la sablo Está gozando Que la sablo Está bailando Las caderas Está bailando Pero mira Esto explica cuando baila esa gorota Cuando baila que aparece en Ecuador Y no para y no para de bailar Pero mira Esto explica cuando baila esa gorota Cuando baila que aparece en Ecuador Y no para y no para de bailar Gracias por ver el video.